Gracias Paco, muy buenos días, es un gusto saludarlos este martes 7 de abril y para que tenga idea de cómo vestirse, le comento que una baja presión en el Pacífico Norte puede provocar lluvias muy ligeras. En Tijuana tenemos una máxima en 23 grados centígrados, en Hermosillo siguen subiendo los termómetros 35 grados, para Las Paz le esperan 26 grados centígrados con cielo completamente despejado, en Guadalajara continúan las temperaturas superando los 30 grados, en Culiacán tenemos 34, para Tepic, Nayarit 32 grados centígrados, en Morelia, Michoacán 34 grados, ligera novedad para Oaxaca también con posibilidad de lluvias de ligeras a moderadas, mismas condiciones se van a presentar en Tuxtlao, Tierra, Chiapas y bueno los que están ahí en Acapulco, que envidia 34 grados centígrados y cielo completamente despejado para el día de hoy. El frente frío número 43, bueno pues sigue provocando Norte en el Golfo de México, Norte que va de moderado a fuerte, también descenso en las temperaturas en el Golfo y en la península Yucatán y a sacar su paraguas porque se esperan lluvias también en Veracruz y en Villahermosa Tabasco. Aquí en la Ciudad de México estamos esperando una máxima bastante cálida, en 28 grados centígrados, la mínima de 10, esperan 24 en Veracruz, como les decía tenemos un descenso en las temperaturas, también descenso, para Ciudad Victoria con 27 grados centígrados, en media se han estado presentando temperaturas hasta de 40 grados, el día de hoy es una excepción, tenemos máxima tan solo en 32 grados centígrados. Y bueno para finalizar, en el interior del país vamos a descansar también un poco de las temperaturas tan cálidas que se habían presentado en los últimos días, esto por el paso del frente frío número 43, pero bueno tenemos condiciones de cielo completamente despejado para Monterrey, San Luis Potosí, Querétaro muy ligera nubosidad, en Puebla de Los Ángeles esperan 25 grados centígrados, en Cuernavaca, atención, mucho calor para la tarde 37 grados centígrados, en Toluca se esperan 28, en León también superando los 25 grados, en Zacatecas tenemos 23 y para Durango 29 grados centígrados. No le cambie mientras descanse y disfruta de sus vacaciones, permanezca muy bien informado obviamente con Francisco Sea.